Este miércoles 18 de noviembre, el juez de paz de Antiguo Cuscatlán decretó medidas sustitutivas contra el periodista José Ciro Granados, quien es procesado por el delito de portación y responsable de arma de fuego. El fiscal del caso informó que la representación de la Fiscalía General de la República no se encuentra satisfecha, debido a que esperaban que el imputado se mantuviera bajo detención provisional. La representación fiscal considera que traía todos los elementos suficientes para establecer los indicios que en esta etapa inicial se solicitan por parte de la legislación, en las cuales se traía entrevista de los agentes captores, prueba de alcotés por parte del imputado, el cual había arrojado un resultado positivo, que él se encontraba en estado de ebriedad. Posteriormente también se ha practicado un análisis psicológico, el cual establece que es positivo que el imputado cargaba alcohol en su orina, por lo cual la representación fiscal presentó las respectivas documentaciones al juez de paz, quien ha decretado medidas sustitutivas a la detención, ha habilitado la fase sumaria. Por su parte, la abogada defensora manifestó que el juez declaró las medidas sustitutivas, debido a que se consideró que no había peligro de fuga del imputado, por lo que enfrentará el proceso en libertad. Se probó en esta audiencia que la aportación del arma es legítima, debido a que tiene licencia para aportarla, también estamos hablando de una persona que es atleta, representante del deporte salvadoreño de tiro en el país, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y le acusaban de estar en estado de embriaguez y se ha aprobado con el protocolo de embriaguez que él no se encontraba en estado de embriaguez, sino que su estado era normal. La prueba de orina lo que indicó es que no se encontraba bajo ninguna sustancia psicotrópica, ninguna sustancia de droga que andaban buscando y que tenía positivo alcohol etílico, pero no dijo que estaba en estado de embriaguez, que son dos cosas completamente diferentes. El periodista Ciro aseguró que es inocente y que no cometió ninguna falta grave, de las cuales las autoridades le acusan. Y no, no hay portación ilegal, hay portación, tengo licencia para uso de armas de fuego, también matrícula para esa arma, además soy atleta federado de la Federación de Tiro y de la Asociación Salvadoreña de Tiro Práctico, de ahí la cantidad de munición que andaba y también tengo licencia para la recarga de municiones porque los atletas recargamos nuestra propia munición. Dentro de 15 días se llevará a cabo la vista pública y la representación fiscal aseguró que presentarán más elementos que evidencian que el comunicador efectivamente se encontraba en estado de ebriedad y portando un arma de fuego en una zona prohibida. Con imágenes y redacción de Rigoberto Cisneros, informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar. Gracias. 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 Gracias.